Atención Ecuador, la asambleísta del movimiento Construye Ana Galarza manifestó que la salida del viceministro de gobierno Esteban Torres permitiría mejorar las relaciones entre la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Daniel Núñez. Galarza argumentó que muchas de las diferencias y tensiones actuales son consecuencia directa de las declaraciones de Torres, las cuales han generado una ruptura en la gobernabilidad y gobernanza y ha dificultado el diálogo entre las bancadas legislativas y el Ejecutivo. Ojalá así piensen, ojalá así piensen para pedirle disculpas a México, para pedirle disculpas a Rusia, para pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano ante tanta mentira y ante tanta falacia. Torres era uno de los incadores allí. Veamos qué pasa. Vamos a escuchar. Nosotros, nuestra línea roja es estos temas de pactos sucios con el correísmo. Eso sí son pactos sucios. Eso sí son pactos sucios. Que claro, cuando al presidente no le gusta la votación sale a inventarse sucios pactos. Pero cuando sí tiene sucios pactos le vemos calladitos. Porque es un mojigato y mentiroso compulsivo. Ya es un tema patológico, me parece. Porque todo el tiempo dice cosas que no son ciertas. Que le quieren declarar loco, ¿dónde pues? Que se le va a poner el juicio político, ¿dónde? Hay que decir una cosa. Esta Asamblea Nacional le ha aprobado al presidente todo lo que ha pedido, como institución. Todo lo que ha pedido le ha aprobado. No hay una sola cosa que no pueda decir que no se le ha aprobado. Pero él quiere compartir su fracaso y quiere aprovecharse del desconocimiento de la gente para hacerle pensar que es la Asamblea la que no le deja gobernar. Lo cierto es que el la gente no vive de propaganda. Las personas que van a intentar hacerse diálisis y no pueden y no tienen los recursos para hacerse en una clínica privada no viven de propaganda ni de tiktoks. El día que le asesinan al señor Mendoza Rodas, que fue candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, si no me equivoco. Dos horas después del presidente sube un tiktok alzando pesas. Y es que tiene que aterrizar y poner los pies sobre la tierra. Si nosotros le hemos aprobado todo como institución, como Asamblea Nacional, es porque creemos que no haya pretextos para que no venga a decir que no le hemos permitido gobernar. Pero como no está funcionando, no hay medicamentos, no hay obra, no mejora la seguridad. Entonces se inventa y quiere hacer parecer que hay una pelea entre la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. Y eso no es cierto. El que pelea con la Asamblea Nacional es él. Y es el señor que tiene por viceministro de gobierno. ¿Usted cree que, por ejemplo, una eventual salida del viceministro pudiera colaborar en mejorar el diálogo? 100%. 100% segura. Lo que pasa es que ¿cómo podemos tener como bancadas legislativas un diálogo con un viceministro que hace ruedas de prensa con enlocubraciones de su turbada cabeza? Necesitamos tener una persona que esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga la madurez política de entender que tiene que ser un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y pese a esa mala relación política, políticamente hablando, pese a eso, dejando a un lado las diferencias políticas, aún así con los votos de Construye, este presidente que pactó con el correísmo ha tenido gobernabilidad. Porque para nosotros ha estado primero el país. Este país donde nosotros también vivimos, donde viven nuestros seres queridos, donde no queremos que haya más sangre inocente derramándose, donde no queremos que haya tanta necesidad, tanta hambre, tanta desolación, desesperanza, familias dándose probablemente el último abrazo porque contrataron o acudieron a un chulquero para pagarle a un coyote para pasar dificultades. Unos llegan, otros no. Nunca se sabrá qué pasaron con esas personas, con esos niños. Eso es lo que queremos cambiar. Y con eso han contado con nosotros, pese a las pésimas actitudes que han tenido ciertas personas del gobierno hacia nosotros. No se olvide, Jan, quisieron eliminarnos y ya ni guardaban las formas. En declaraciones contundentes, escuchen bien esto, en declaraciones contundentes, Galarza señaló, estoy 100% segura, no podemos tener un diálogo efectivo con un viceministro que hace ruedas de prensa con elucubraciones de su turbada cabeza. La asambleísta subrayó la necesidad de que el gobierno cuente con un vocero que tenga pleno uso de sus facultades mentales y la madurez política necesaria para actuar como un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Galarza insistió en que un cambio en el viceministro podría ser clave para reestablecer la comunicación y cooperación entre ambas ramas del poder. Es que esto había estallido, está proponiendo doña Ana Galarza. Pero vamos a ver qué dice el gobierno. ¿Qué diría el gobierno, verdad? Difícil la situación. Creo que el señor Torres es el engreído del gobierno. Si no, no le dieran tanta piola para que hable tanto. Que se vaya en contra inclusive de gente que le ha hecho bien a este país. No se olviden, suscríbase a nuestro canal.